Los días de la semana Muy bien, ya conocemos los números y los colores. Es el momento de conocer los nombres de los días de la semana. Yizhou de me yitian. Yizhou de me yitian. ¿Qué día es hoy? Hoy es... Jintián shi. Jintián shi. Domingo. Xinh chi tién. Xinh chi tién. Lunes. Xinh chi yi. Xinh chi yi. Martes. Xinh chi ar. Xinh chi ar. Miércoles. Xinh chi san. Xinh chi san. Jueves. Xinh chi si. Xinh chi si. Viernes. Xinh chi u. Xinh chi u. Xinh chi u. Sábado. Xinh chi liu. Xinh chi liu. ¿Cuándo llegaron ustedes? Llegamos ayer. Xinh chi tién. Xinh chi tién. Xinh chi tién. Pero partimos un día antes. Anteayer. Xinh chi tién. Xinh chi tién. Xinh chi tién. Yo partiré hoy. Xinh chi tién. Xinh chi tién. Y llegaré mañana. Ming tién. Ming tién. O tal vez pasado mañana. Hou tién. Hou tién. ¿No es tu cumpleaños? ¿Qué día es hoy? Jinh chi tién. Jinh chi tién. Jinh chi tién. Jinh chi tién. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Jinh chi tién. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Jinh chi tién. Jinh chi tién. Muchas gracias. Pero cumplí años la semana pasada. Jinh chi tién. Jinh chi tién. Jinh chi tién. Jinh chi tién. Yo cumplo años el mes que viene. Pensaba hacer un viaje, pero de veras no sé todavía cómo lo festejaremos. Este año.